Charon! Charon! Hacen puestam, no se puede Que la cama a ganar Charon que la cama a ganar En la cama a ganar El agua a ganar El agua a ganar La cama a ganar Esto le queda La cama a ganar La cama a ganar Si, tu cuesta El agua a ganar Si, tu cuesta Si, tu cuesta Gracias por ver el video 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 Bye 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 bye